... Hablando de que están entre los oficiantes, toda la unión de quiosqueros, vamos a entrevistarnos con un responsable, el señor Ernesto Acuña. ¿Qué tal Ernesto, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos por ahí. Hola Ernesto. Muy buenas tardes y te dejo ya acá con el Chino Vera, ¿quién quiere charlar con vos? Gracias Chino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ernesto, delegado Cava de Ucra, Unión de Quiosqueros de la República Argentina? ¿Es así? Así es, así es. Qué grande. Y bueno, contanos, ¿cómo están los quiosqueros acá en Cava? Bueno, mira, el año pasado la verdad que fue un año muy difícil. Tuvimos, veníamos de cuatro años muy difíciles con el macrimo, que estuvimos prácticamente con los locales a punto de desaparecer acá en Cava por diversos factores, ¿no? Los económicos, obviamente, la baja del consumo, la gente lo primero que resignaba era darse algún gusto y ir a comprar algo al kiosco, comprar algún juguetito, algún autito. Veníamos de eso y encima de eso la pandemia. O sea, son cinco años difíciles para nosotros y para todos los rubros, ¿no? Pero bueno, a nosotros se nos sumó, además de las condiciones económicas, el tema de que empiezan a aparecer acá en Capital cadenas de kioscos. Estamos muy preocupados con este tema, que te ponen un kiosco pegado al tuyo, a 10 metros, a 20 metros, y con unas estrategias de tratar de hacer fundir al kiosco que está en esa cuadra, ¿no? Prácticamente la ciudad se la dividieron cuatro cadenas y están al lado del kiosco y están haciendo desaparecer al kiosco de barrio. Como yo siempre digo, en la década de los 90, la última crisis se llevó puesto a los almacenes de barrio, y hoy no existen más los almacenes de barrio. Bueno, con los kioscos se está dando un fenómeno muy parecido. Están empezando a desaparecer, como desaparecieron los almacenes en el año 90. No pasó esto por la organización de los kiosqueros, porque nos empezamos a juntar y a tratar de armar estrategias para que esto no ocurra. Digamos, comprando en conjunto, comprando en bloque, la institución Ucra, que este año yo quiero agradecer mucho a la gente de Coca-Cola, que les dio a los kiosqueros una ayuda de 40.000 pesos en efectivo, a muchos kiosqueros acá en Capital. Nunca me canso de recalcar eso, que nos vino, la verdad, muy bien para poder afrontar el momento difícil que tenemos. Y bueno, en esas cosas tenemos el problema, los kiosqueros muy fuertes, de que se venden los productos nuestros en otros lados. Por ejemplo, vas a comprar el pan, vas a comprar verdura, y te venden los cigarrillos. Nosotros siempre decimos que los cigarrillos los tenemos que vender en los lugares autorizados, los que están habilitados. Y capaz que hoy vas a un supermercado chino, sin la habilitación, te la saca de abajo del mostrador. Además, te los venden prácticamente al costo. Entonces, la gente dice, ¿cómo puede ser que el kiosquero me lo venda más caro? No, nosotros ganamos una ganancia que es lo justo, ¿no?, por nuestro trabajo. En cambio, no sabemos cuál es el arreglo que hay con los chinos, cuál es la facturación, pero estamos viendo que muchos le están vendiendo cigarrillos en el supermercado chino, y eso nos afecta muchísimo, ¿no?, porque es un rubro nuestro. Tiene las golosinas que las venden en los Pharmacity, el negocio del exjefe acá del amigo Quintana, que no hay manera de que la Reta haga algo contra el tema de las golosinas que venden en los Pharmacity. Venden golosinas prácticamente un mini kiosco en todos los supermercados grandes, no solamente en los supermercados chinos, sino que venden los productos sueltos. Estamos peleando para que no se venda más productos sueltos de golosinas en los supermercados, digamos que se vendan en cajas cerradas, pero que no te vendan un bonobón, por ejemplo, por llamar y darle un poquito de publicidad alguna golosina, pero eso se tiene que vender en cajas cerradas, hoy no se está cumpliendo, vas a cualquier supermercado y tienen un mini kiosco en la caja, esto lo están copiando también los supermercados chinos. Entonces estamos en una situación difícil, estamos en una situación que, digamos, si el Estado Nacional y desde acá de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de la Reta no hace algo, nuestro rubro va rumbo a desaparecer, ¿no? Y la verdad que es una pena que desaparezca el kiosco, que es algo bien argentino, bien de nosotros, bien nuestro, por, digamos, que no se hace, digamos, eco de nuestros reclamos, que nos parecen que son justos. Seguro, Ernesto. ¿Y qué están buscando? ¿Algún tipo de protección? ¿Una ley? ¿De cercanía? ¿Cómo es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros tenemos en carpeta dos cosas. Una es la ley de cercanía, para que no te puedan poner un kiosco a menos de 150 metros de donde vos estás. Una ley de exclusividad del tema del tabaco, o sea que el tabaco lo vende solamente los lugares autorizados, porque no estamos pidiendo solamente que se haga la ley para que lo vendan, sino que se cumpla lo que se ha hasta ahora impuesto. O sea, haciendo hoy cumplir las leyes, digamos, no van a una panadería que vende ciarrillo, bueno, vos ves que hay verdulerías vendiendo heladeras con gaseosa. En realidad en la Ciudad de Buenos Aires, los que estamos acá viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que es un descalabro. O sea, lo que es la organización, por un lado, es un desastre, un descalabro total, la desorganización un poco que hay, con el tema de habilitaciones, que cualquiera puede vender cualquier cosa, y por otro lado vemos que se cubre a determinados actores, ¿no? Por ejemplo, es claro que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cubre a Pharmacity, porque, bueno, su titular es su socio. Entonces, lo vemos de los dos lados. Por un lado, un mal gobierno, y por otro lado, un gobierno que protege y cubre a los más poderosos en vez de dejar el accionar del comercio en general. Y otra cosa importante que se está dando, no solo con los kioscos, sino con todos los actores sociales del comercio en general. Yo soy también vocal de la Asociación de Comercial de Villurquiza, pertenecemos con UCRA acá en mi unida, y interactuamos con los diversos actores del comercio. Vemos que a todos nos pasa lo mismo. Por ejemplo, el tema de la venta online, ¿no? Que llegó y no está controlada, y vemos que hoy está el Arcor en casa, una empresa que te vende directamente a tu domicilio. Bueno, vemos que podés comprar a Quilme la cerveza, podés comprarte un paquete o un atado de cigarrillos. Todo esto está, como digo yo siempre, es un descalabro. Está todo desorganizado, pero en el medio están quedando actores, están cerrando locales, están cerrando y pagando a los comerciantes por culpa de que esto no se hace. Estamos con esas ventas online también, que ahora últimamente nosotros entramos con las aplicaciones, muchos queosqueros para sobrevivir empezaron a vender por aplicaciones, de pedidos ya, etc. Y te sacan comisiones absurdas, ¿no? O mercado libre. Creo que el Estado tiene que empezar a regular ese tema, porque es algo que se está comiendo a los comerciantes. Tenemos un problema económico, estamos en un momento difícil, tenemos el tema de la pandemia, pero también tenemos que estar empezando determinadas cosas a comer, al comercio, ¿no? Y a la actividad comercial en general. Sí, todo tiende hacia una concentración de la riqueza. Bueno, Ernesto Acuña, delegado de la Ucra Capital. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Y estamos en contacto, vamos a llamarte una vez por mes, o cada tanto, para que nos des el panorama. Bueno, dale, dale. Con fe este año, tenemos fe de que este año vamos a salir y creo que lo peor ya pasó. Dale, muchas gracias, Ernesto. Gracias. Abrazo. Abrazo. Por favor,